Solitaria, calumbrina, navidina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Altalera, preciosa y orgullosa No permite la quieran consolar Pasan siendo su real majestad Pasan caminando, mira sin vernos amar ¡Cabrille! La divina Que tiene pena Las doce llorando por él ¡Mi mariachi! ¡Mi mariachi! ¡Mi mariachi! La divina La divina Que tiene pena Las doce llorando por él ¡Cabrille! La divina